¡Hola a todos! Aquí estamos en el partido final entre los Raiden de Kaxi y los Tigres de la One. Partido de ida de este gran torneo que hemos tenido en segundo lugar que damos. Bueno, arrancamos el encuentro final que llevará al título uno de estos dos. Yo voy por el bicampeonato porque la temporada pasada salí campeón. La antepasada ni siquiera califique, después califique, logré el título. Y ahora estoy aquí, en esta, pues esta, pues otra nueva final. Ahora contra Tigres y ataca muy bien. Riaño, 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 Riaño... ¡Tira! ¡Nada! Le atrapó muy bien. Barrida, ese árbitro no hay falta. Señor, ese árbitro. Vamos, vamos, vamos. En Kaxi, para respetar su título. Ante unos tigres, unos chiquitigres de la autónoma de Nuevo León. Estamos aquí. Me tiene, el cuadro felino. Ataca, se defiende Kaxi. Me llevan por teléfono, chingao, me llevan por teléfono. Ya estamos. Me interrumpen acá, Roto. Le atinan a quien sabe que sea. Otra vez. Otra vez. El cuadro. Hay que juga. Hay que explicar de las otras, tanjas de ya. Gracias. Gracias. ay por que cuando no ay deje de vivir no se otro solo no se donde ya es que no me llame por telefono ostias ya 1 a 0 voy perdiendo a ver ya vamos buscan el receptor 1 a 0 vamos ya un receptor muy bien lo tienes vamos vamos que ellos corran aguantamos muy bien y turra que regresa a la eliminacion despues de una lesion grave que tuvo de meses ay que se le va que se le va toca ahi bueno bueno tenemos el balon pero toca un poco mas de frente eso es eso es aguantala aguantala muy bien va muy bien calderon chocate chicote el centro tuya 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 eh penal penal vamos tira será penal venga tío será penal venga es que llaman por telefono cuando ah ya vamos buscar el empate buscamos el empate no esperen 1 a 0 el empate nos ayudaría mucho el partido de ida hay que aguantarla voy a aguantar muy bien el partido de ida esos jugadores un parque así que ni modos tengo que jugarlo con estos jugadores vamos 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 barrida no impractuosa cuidado 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 eh 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 sácala 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 eso es eso es muy bien Uy, se gira, se gira el calderón Chicote, avanza, 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 avanza Y te la pelota, muy bien Para Álvarez, Álvarez Álvarez, Álvarez, Álvarez Aguanta, sí que la filtres Ya ¿Qué haces? ¿Qué haces? Venga, 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 eso, eso No, 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 cubre, 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 cubre Eso, buena barrida Bien, buena barrida Raider, muy bien Los jugadores que estuvo con Que han estado trabajando muy bien en la defensa central Se ganó la titularidad Bien, muy bien Y avanza, 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 recorte, corre Entra el área No, fuera el lugar Bueno, bueno Necesito sacar un buen resultado de ida Partido de ida, de vuelta Tengo que Ah, cuidadito, el rebote, el rebote, el rebote Cuidado, cuidado, cuidado No, se le lleva, se le lleva, se le lleva, se le lleva No, 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 no Aguanta, aguanta, barrida, barrida Bien No, 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 no Quítasela Vamos otra vez 2-0, 2-0 Vamos, vamos, buscamos Opa Me lo quitan Oh, el rebote Bien, bien, bien Mi favor, mi favor Vamos, vamos Avanza, avanza Muy bien Bien, inturra Bien, inturra Bien, inturra Tienes un camión de retiro Bien, inturra Bien, inturra Bien, inturra Uy, 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 uy Tuya, tuya No, ¿qué haces ahí? Si es que es el pinche balón Ah, conturra Contra el gol Buena barrida Bien, bien Así se barre Perfecto, perfecto Perfecto Avanza, 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 avanza Avanza, avanza, avanza Avanza, sigue, sigue Recuerde Muy bien, muy bien Tuya, tuya No, no No Vamos Vamos Quita Presiona, presiona Robásela, robásela Buena barrida No, el rebote Tiene él Vamos Bien, bien, bien Robásela Muy bien, perfecto Aquí viene Álvarez Álvarez Álvarez, Álvarez Recuerde Toque, pared Perfecto Vamos a ver Gallegos Pipe, Pipe, Pipe Pipe, Pipe, Pipe Pipe Aguántala 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 No Voy a hacer cambios Voy a hacer cambios Sí, sí Porque no tengo Gallegos Me llaman por teléfono otra vez Aguántala 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 inch sá Gracias. Otrage nos va aчar la fuerza. ¿Por qué de verdad? ¿Por qué habla de Demordelmo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me interrumpen nucasto. Vamos otra vez. Recuperámosla. Recuperámosla. ¡Ehh! Recuperánalla. F Şş, bara linea, barrenla. Bien, bien, bien. Esto es. Eso es un tercer gol. Me mata, ¡Curre! Bien, bien, bien. Ábrela. ¡ meaningful. Abrela. Eso es. Reño, reño, reño Aguanta, aguanta, aguanta No, 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 otra vez 2-0, 2-0 Vamos, vamos, vamos Un gol más y me matan Un gol más y me acaban con mi equipo No, 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 no Vamos a hacer cambios, vamos a hacer cambios Porque quiero a Gallegos, vamos a hacer cambios con Gallegos Así en Gallegos Porque no tengo otro cambio DMI Entras tú Entras tú 2-0 Vamos a tocar los chiquitigres Los chiquitigres Vamos, vamos, muy bien Aquí me esquito, aquí me esquito Vamos, 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 vamos de la final, de las semifinales Vamos aquí, avanza, avanza, avanza Avanza, avanza, avanza Filtra, filtra, uy, marrilla, marrilla Ay, no Tienes el balón, tienes el balón, tienes el balón Tienes el balón, tienes el balón, tienes el balón Corre, 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 corre Servicio Nada Desperdiciado Abraza Tiberco Bien, bien Despeje largo, 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 largo Vamos, vamos Muy bien, aguántala Muy bien, muy bien, muy bien Avanza, avanza, sí, puede ser, puede ser Aguántala, aguántala, aguántala Eso es, muy bien filtrada Uy, dale, muy de vuelta Entra, entra, entra Tápale, tápale Entra, entra, entra ¿Qué tiro es ese? ¿Qué tiro es ese? ¿Qué tiro es ese? Vamos Vamos A ver No, vamos A ver A ver Este bico que tengo Daño sale Sí, porque necesito para el partido de vuelta Mientras dentro es un asco Los otros que tengo Así que Tengo que hacer algo Qué pinche tiro Qué pinche tiro No Blandi 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 Es que fallo Vamos Que me Blandi Sí Espeje Largo Rebote para Tigres Ándale, güey Ándale Muy bien, muy bien Ah No Medio tiempo Medio tiempo para poder decir algo Medio tiempo para poder decir algo Falta de vuelta Falta de vuelta Vamos a arrancar Vamos el partido Y aquí vamos Aquí vamos 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 Tu ves un gol Si meto un gol Estoy vivo Estoy vivo No, no Ya es dificilísimo Para mí levantarme en la siguiente partido Y más ahorita Con el equipo que tengo Y estoy en un equipo mejor Vamos Hice mal las contrataciones Sí, pero llega a la final De algún modo Llega a la final Vamos No Muy adelantado Uy, uy, uy Uy, nada De algún modo No sé cómo Pero llega a la final Y eso lo hable ¡No! Llévesela 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 ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué marcó? Falta Vamos Vamos Es largo 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 La calle Hondo de tigres Otro de tigres Bien, bien Recuperamos 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 Eso es Hay que seguir Hay que seguir Hay que seguir Tocando Tocando Aguantamos 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 Aguantale bien Bien Tremiño Para Peñalba 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 Se quitaba uno Se quitaba uno Quise Tres falta No, no, no Aguanta 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 No Quítela 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 Venga Bien 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 Buena 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 Bueno ¿Qué haces? Estoy andando a tirar Fuera del lugar Fuera del lugar Vamos ya Vamos ya Por aquí Acá Tócala 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 Muy bien Muy bien Muy bien Sí, le alcanzas Sí, le alcanzas Bien 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 ¿A dónde manda ese centro? ¿A dónde manda ese centro? A ver Otra vez Otra vez Otra vez No Corre Corre No No Es que ¿A dónde manda el centro? ¿Dónde manda ese centro? ¿Dónde? ¿Dónde? Cuidado Me manda el gol Me manda el gol Buena barrida Buena barrida Buena barrida Buena barrida Te me hace un premio Mi jugador A Pereira 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 Aguántala Aguántala A ver Ay, ay, ay Guzmán Guzmán Guzmán, Guzmán Eso es Pereñalba Yo estoy armando el equipo A perder la defensa Me faltan mediocampistas Y yo nada más Avanza, avanza Ve, llevan Eh, Treviño Treviño Tuya Entra al área Entra al área Tino Hijos Madre Es que puto ¿A dónde lo mandó? ¿A dónde lo mandó? Vamos ya Vos Órale, órale Toca bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Tocamos, tocamos Tocamos Robote Vamos Ahí, ahí Es tuya Es tuya Muy bien, muy bien Muy bien Tenemos posición Tenemos posición Posición, posición Posición Eso es, termina Eso es Eso es ¿Quién eres? Es ruido No sé quién sea Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta ¿Por dónde tiraste? ¿Por dónde tiraste? Vamos Otra vez Ay, puto robot Tienen ellos Falta mi favor Falta mi favor Bien, caes en cambio Se necesita un gol Se me cae el tiempo Ya no me atacan tanto Pero no, no Sí me atacan Pero yo aguanto bien Cuidado Los robotes Los robotes Eso es Eso es Eso es No, no, no No, no Cuidado, cuidado Cuidado Bien, bien, bien Mi defensa Bien, mi defensa ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué marco? Falta Ay Si puedo Si puedo No No, no, no ¿Por qué dejes pasarla? No dejes pasar No dejes pasar Cubranlo Cubranlo Márcalo 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 Lalo Fernández Lalito Bien, bien Que anda en Tigres No Vamos Vamos Aquí está Álvaro 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 Piste la pelota Bien De Villán De Villán Tuya 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 Recuerde Gol Gol Bien 2-1 2-1 Estamos vivos Estamos vivos Estamos vivos Deca está vivo Para partir de vuelta Pero necesitamos un gol más Un gol más Un gol más Al palo Qué bonito gol Ah Recuerde Tira Gol al palo Y adentro Bien 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 De Villán De Villán No sé Una barrera Con todo Con todo Con todo 72 Hay tiempo Hay tiempo Para el empate Y también Tiene tiempo Para anotar Un gol No, no, no Vamos Tienen gol De visitante No puede ser Necesito ganar Allá Cuidado 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 Eso es Venga ya Venga ya Necesito un gol Necesito un gol más 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 Un gol No ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Hala! Róbala Róbala Eso es Eso es Ya Róbala Muy bien Muy bien Después de que la perdiste Cabrón Róbala Muy bien Muy bien Muy bien Avanza 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 Guzman Avanza Filtra Filtra Muy bien Tira Pase Pase Muy bien Aguántala 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 Ahí tenemos Ahí tenemos Filtra 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 ¿Qué le tiras ¿Qué le tiras? ¿Qué le tiras? Vamos 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 Róbasela Quítasela 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 Bien Fue el balón Árbitro Fue el balón Un cambio de los tigres Esto es cambio de los tigres Fue el balón Marcan bien Marcan bien Marcan bien Marcan bien Marcan Fuera del lugar Fuera del lugar Fuera del lugar Muy bien Muy bien Avanza Avanza Ay no No tienen aquí Raider 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 Muy bien 82 Tenemos una oportunidad Una oportunidad Notar el segundo Notar el 2 a 2 En el empate Avanza Sigue 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 Aguántala 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 Toca Muy bien Muy bien Ahí tienes uno Ahí tienes uno Muy bien Pertada Pertada No, no, no Eso es Eso es Eso es Eso es Muy bien Uy, uy, uy Uy, 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 uy No, ¿qué pasó? Maldita tapada No No, no, no Tapalo, tapalo Muy bien Muy bien Muy bien Ahí tienes Ahí tienes Ahí tienes Ahí tienes Ahí tienes La salida Pero ira Pero ira Pero ira Uy Rebote Rebote No Al girarse Al girarse Al girarse Al girarse Al girarse ¿Qué es el otro? Falta Falta No más 2-1 2-1 No 90 90 Vamos 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 Tengo que aguantar Por lo menos Espérame de vuelta Vamos 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 Aguanta Hay Quítela 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 Que la quites Que la quites No Evitamos un gol más Evitamos un gol más de ellos Cuidado 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 Vamos 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 Se acabó No Tengo que esperar un partido de vuelta Un partido de vuelta Nos vemos en el próximo gameplay Que estén bien Vamos por el de vuelta Hasta pronto, bye bye